El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV El canal que sale a tarjeto La laboración de la conciencia del mundo suyo mucho más grande. Que el calor era una palata de su laboración, que se le nos ha dado un error en el mercado. Que será la plaza. Se le ocurre a la venta de la cama a todo. No, no sé qué piensan. Cuando está en un viejo extremante y tiene el chat con los que trabajó y extrañó hasta el momento y entrañó ahí con la tecla se arrancó en la fiesta de la fiesta. No sé, sin perder barajos, no voy a tener una sede, se voy a ingerar a promesas en un rato, que fueron muy importantes y que me dijeron cuando me dijeron que a principios se lo complicó, se lo aseguraron que... el remate de un palo, caer al pan de arriba, la caer y eso era muy importante, pero así se mandan para tantas y que hubiera que haber desgraciado para J-J-A, caer y que me dio un solo 5 de noche, 4 de... y la disposición de todos los de noche, no la dijo J-J-M-Y-O-3-95, pero... pero siempre donde Juan Mite decida ponerme su... voy a estar para... para ayudar a mi equipo. El canal que sale a sembrar valores. TodosunoTV.